¡Vamos! 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 al convinced� của la chican thoughts trouver la dame, suficiente las diput rice digamos et ministra de la salud pública de la doctora Frieta Hoha Clément y el director del ministro de la salud pública de la doctora Loury Adrienne y el embassado de Tyrone y las otras personas que los acompañaron. Bueno, nosotros ganamos con la primera equipo que tenemos en la parte de la que hablamos de diferentes problemas que están confrontados, como la insalubritad. Así que nosotros estamos capaces de constar que la física está en el estado de la vida. Así que nosotros estamos capaces de tener un plan funcionario en el mismo estado que el TIE de antes de 1974. Por ejemplo, yo quiero decir que el Centro Médico-Social de la Saline, es un centro que el CDS ha abierto desde 1974, después que el Ministerio de la Santé Pública se encontró en la posibilidad de hacer una buena gestión. Así que, desde hace, nosotros mismos estamos capaces de hacer el máximo que estamos capaces de hacer. Así que hemos hablado con la primera equipo y el Ministerio de la Santé Pública. Y creo que estos son gente de buena voluntad y quieren que los trabajadores puedan ir mejor. Así que es en ese sentido que hemos intentado hablar con la presa de la primera equipo con la Santé Pública y el Centro Médico-Social de la Saline. Así que hemos hecho una serie de visitas con la primera dame y otras instituciones para poder asegurarlo en los quartos, y poder darles un buen acceso a los servicios de salud. Y cómo podemos trabajar para mejorar el acceso a los servicios de salud. Así que nosotros nos acompañamos con la primera dame. Y cómo podemos trabajar para mejorar los servicios de salud, Y después, ¿cómo podemos comenzar con la hospitalización, al menos, para las cuatro servicios de base, como pediatría, medicina interna, cirugía, obstétría y ginecología? Me ha recordado que actualmente, el Centro de San ofrece tres tipos de servicios, que son planificación, consultación externa, consultación general y vacunación. Así, nosotros en realidad sí, fue nuestra invitación, con toda la mayoría de la secretary general de la Dinepa, nosotros estamos acompañando de todos los equipos para nuestra región metropolitana de Port Oprince y del Oeste, para nos abordar los problemas de la región. La primera iniciativa que ha hecho es de asegurarnos que la gente se encuentra a través de los camiones que se encuentran a la disposición de la gente. En attendant que nos construyan primero tres kios que permitan que la gente se encuentra a prácticamente la que se encuentre. Los camiones que permitan que la gente se encuentre a prácticamente la granja de vida de la gente. Los camiones que sea posible que la gente se encuentre a prácticamente la gente que se encuentre a prácticamente la gente. Esto es lo que se encuentre en pleno de las páginas vecinas. Los camiones queeneran en pleno de la gente conllevar las cosas más saludables. y nosotros recibimos instrucciones de los presidentes desde alrededor de 15 días por el consejo especial de M. Adwin Zefiren y después de la semana que viene, después de la diagnóstica que el staff de la gente se ha hecho y nos vamos a construir un bloc sanitario pero hay necesidad para sensibilizar el mundo y necesidad para formar un comité que va a gestionar el bloc sanitario sobre todos los pueblos sanitarios de la comunidad que está en la zona de licea y nos vamos a hablar con el Dr. Nofro Tye Joseph Phylogen y nos vamos a decir que la gente no está preparando para acompañar durante que se ha hecho reabilitar el Sant Santéa y nos vamos a acceder el sistema de la potable que se ha hecho en la región de manera que el bloque sanitario que los pacientes, los personales médicos que pueden utilizar pueden ser siempre en dos buenas condiciones sanitarias para evitar todas las enfermedades que se pueden tomar a través de los sistemas que existen en Jean-Noel Lala. Yo estoy muy contento hoy de ser invitado por la primera de la República y el ministro de la Santé Pública para visitar este centro médico que juega un papel importante para el departamento para servir la población y el ambasado está siempre a la disposición del gobierno haistiano para trabajar juntos para mejorar y mejorar la situación de la salud pública y el ambasado será disponible a discutir con el ministro de la Santé Pública y la organización no gubernamental CDS para intercambiar y entender cómo podemos hacer la mejor utilización y rehabilitación del centro para el futuro. Desde un poco de tiempo, desde mi intervención, siempre hemos intervenido en el programa Compté-Compté. Compté, chaque timón tiene un número de identidad única que permite beneficiar de todo el programa social que el gobierno de Moisés se presenta en pie para nosotros. El hecho de que los estudiantes se pueden identificar nosotros es capaz de hacer el programa más permanente. El programa Compté-Compté. El programa Compté-Compté. El programa Compté-Compté. Compté-Compté. El programa Compté-Compté. El programa Compté-Compté. El programa Compté. El programa Compté-Compté. El burningicio diverse, la posibilidad de poner en una submarinoía, la astronomía y la millza pobres.